Bienvenidos, comienza esta discusión abierta, representación de CNN Chile y Universidad Central. Desde 1992 hasta 2014, 700 periodistas han muerto en medio de conflictos de guerra. El año pasado fueron 25, 26 y el antepasado cifras similares. Últimamente obviamente concentrados en general en el sector del Medio Oriente y los conflictos. La cobertura de guerra es aquella que nos abre los ojos respecto a la realidad que ocurre en todo el mundo. Nosotros también hemos sido parte de las noticias internacionales como país. Bueno, para hablar de este tema tenemos una invitada de lujo, después un panel espectacular. Karen Marón, que es periodista, corresponsal de guerra, ha estado en todos los frentes noticiosos, en Medio Oriente, Colombia, en fin. Una mujer ahí en medio de la guerra. Bienvenida Karen. Muchas gracias. Un honor tenerla por acá. Muchas gracias. Karen, ¿qué es lo que más cuesta transmitir de un conflicto de guerra? Porque la pantalla tiene límites y no puedo transmitir todo lo que nos gustaría. No tiene sensaciones, no tiene olores, no tiene temperatura. La cámara no llega a todos los detalles ni a las sensaciones. Entonces también hay un límite entre decir, mira, transmito esto y lo transformo en morbo, o esto lo transforma en información para que la gente reflexione. Bueno, ese es un gran debate que viene a través del tiempo, ¿no? Y esto es una decisión que más que los periodistas lo toman las cadenas televisivas o los editores en los diarios. Porque sí, hay un momento donde se puede convertir en morbo, y uno lo ve claramente en este momento en la propaganda que está haciendo Estado Islámico. Eso es morbo, y el morbo genera terror, y en realidad más que informar, está desinformando. Por lo tanto ha sido un gran debate y hay que tener un gran criterio, como nosotros tenemos una responsabilidad social que se acrecienta mucho más en un conflicto. Entonces creo que sí hay imágenes, pero no por censura ni por autocensura, que deben ser evitadas, ser mostradas. Porque eso no es un aporte más que emocional. Mira, veamos una nota de contexto del tema que vamos a hablar, y te dejo plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha marcado el ver de cerca el dolor y la miseria humana? A ti en tu corazón, y nosotros vemos esta nota de contexto que nos indica de qué vamos a conversar en esta discusión abierta. La verdad es la primera víctima de la guerra. Esta es quizás una de las expresiones más ciertas. Los bandos en pugna van a intentar utilizar los medios a su favor e invisibilizar la tragedia y la muerte que significa un conflicto en particular para la población civil. Los noticieros muestran bombas que caen, pero no matan a niños o mujeres. No destruyen escuelas y hospitales, ocultando la verdad humana, esa que nadie quiere asumir. De ahí la importancia de sacar el velo a la guerra y mostrar sus cicatrices, no por morbosidad, sino para conocer la realidad, por dura que sea, para que se forme en la opinión pública. El conflicto en Gaza, los ataques de ISIS o el Estado Islámico, la guerra en Irak y Siria, los rostros de los niños, sus sentimientos en un mundo que no conoce ni respeta sus derechos ni sus vidas. Mientras los organismos internacionales debaten sobre las guerras y sus soluciones, el periodismo debe ser capaz de ser esa mirada vigilante que exprese lo que sucede y exija a sus líderes respuestas que resuelvan este flagelo. Ese es uno de sus principales roles en un mundo que enfrenta el drama a diario. Dicen que los periodistas y los medios son el espejo de la sociedad, pero si lo que se refleja en ese espejo no le gusta a la ciudadanía, ¿de quién es la responsabilidad? Tema de esta discusión abierta en Actualidad Central. Tema que más allá de las imágenes también tiene rostro humano. Y me gustaría saber cómo te ha marcado el estar cerca del dolor, cerca de la tragedia humana, y el ver esa cara que a veces nosotros no percibimos o no nos muestran. Claro. Estaba viendo el informe y recordaba cuando en el 2013 se produce la invasión y la ocupación de Irak y la gente sentada en sus livings, en sus salones de estar, veían como caían las bombas. Y lo hablamos mucho en las conferencias estos últimos días. Era un entretenimiento, se convirtió en un entretenimiento, pero no había conciencia que debajo de esas explosiones había miles y miles de seres humanos inocentes que eran víctimas de esa invasión. Y eso sucede en forma constante. Cuando me preguntás cómo me ha marcado nunca ningún ser humano o ningún corresponsal que yo conozco, es igual que después de que cubren conflicto. Porque en realidad te enfrentás con el dolor más absoluto, con el infierno más absoluto, que en realidad lo creamos nosotros mismos. Porque no lo crea otro, somos nosotros como humanidad los que lo creamos. Entonces uno ve situaciones tan aberrantes, tan extremas, tan incomprensibles, que das marcado para siempre. Y de todas formas hay muchos tipos de periodismo, muchos tipos de periodistas por lo tanto, y también muchos tipos de personas que manejan las emociones de diferentes formas. Uno tal vez como periodista está medianamente preparado como para poder enfrentar una entrevista o una conversación con una víctima. ¿Cómo se prepara un periodista para entrevistar a un victimario con aquel que tiene la otra cara de la miseria humana? Con ese que tiene unas sensibilidades que nosotros ni siquiera conocemos, como ese señor que está ahí, por ejemplo. Así es, pero vos sabés de que hay periodistas que tampoco están preparados para entrevistar a las víctimas. Hay una gran... Hay que tener empatía, hay que ser un etnógrafo, como dice el maestro Kapuscinski, hay que tener una gran sensibilidad. Y hay cientos de periodistas que no están preparados para entrevistar a las víctimas, que toman a las víctimas como objeto para emitir la información, cumplí con mi trabajo y me fui. Lo cual la víctima es más víctima todavía. Se re-victimiza y la utiliza. Es utilizada, o sea, de que esto es un tema. Hay periodistas que no saben relacionarse con las víctimas. Estamos hablando de víctimas de conflictos armados o víctimas de cualquier tipo de injusticia que se esté viviendo en cualquiera de nuestros países. ¿Han entrevistado a victimarios? He entrevistado a muchos victimarios en los conflictos. Y debo reconocer que he tenido que hacer toda una reflexión moral. Es muy duro, pero sabía que era necesario para contar parte de la historia. Porque soy una convencida que hay que entrevistar a todos los actores del conflicto. Y también es interesante, porque cuando entrevisto al victimario, de alguna manera reafirma algunos argumentos que tienen las víctimas. Cuando se habla de limpieza étnica, cuando se habla de odio. Y ellos, el victimario al hablar de eso, está reafirmando la inocencia de alguna manera del que consideramos víctima. O el que, ya más que víctima, a mí me gustaría llamarlo inocente. Porque hay muchas que consideran que son víctimas, pero tienen tanta capacidad de resiliencia que ya se convierten en héroes o en heroínas dentro de esta guerra, como seres humanos. El periodismo tiene un rol, los medios de comunicación tienen un rol, la protección en el cuidado de la democracia, en tratar de llevar algo de justicia en la medida que, en el rol que nos corresponde. Bueno, vamos a hablar de este tema, de lo que ocurre en el mundo, de qué forma se enfrenta esta realidad, que va más allá de nuestras fronteras. Nosotros también hemos sido el foco de atención en algunos momentos de nuestra historia, usted lo sabe bien. Así que ese es tema de conversación, de esta discusión abierta, que aquí comienza. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con un panel sumamente interesante. Rol de los medios de comunicación, de los profesionales, de la sociedad, en medio de los conflictos a raíz de las guerras. Saludamos de inmediato a nuestro panel, saludamos al rector de la Universidad Central, Rafael Rosel, además de especialista en el Medio Oriente, magíster en Ciencias Políticas y abogado. Bueno, sáquete un título real. Buenos días, gracias. Aralista internacional, escritor, profesor y maestro para muchos, incluido don Raúl Sol, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Rafael, bueno, Karen, estuvo haciendo una conferencia ahora en la Universidad Central. ¿Cuál fue el motivo, la razón por la cual se decide invitarla? Porque hay un tema aquí que hay que abordar, y se está abordando con ella y también en conjunto como universidad. ¿Por qué? Mira, yo conocí a Karen hace algunos meses en una conferencia que nos invitaron a hacer a la Universidad de los Andes, Bogotá, por Centro Libanés para América Latina, Estudio Libanés para América Latina. Y cuando la escuché, me pareció que era muy importante para nuestro país. Hoy día que nos miramos un poquito el ombligo, que pudiéramos tener contexto de lo que no solamente ocurre dentro de nuestro país, sino que afuera también. Y además, hacer una exposición de la información desde la perspectiva de la víctima o de la perspectiva de los inocentes, como dice Karen, porque los 30 segundos que nosotros damos en noticias internacionales, que no va más para eso, mostramos cómo se van moviendo los estados, no sé, todos los gobiernos, pero no mostramos desde los ojos de las víctimas. Lo hacemos casi como desde el dron periodístico. Así es. Y entonces, por lo tanto, Pablo, quisimos que viniera a abrir el año académico de la Facultad de Comunicaciones y abrir el año académico de la sede de La Serena, pero haciendo una labor de extensión un poquito más profunda desde la universidad hacia nuestra sociedad. Y es por eso está Karen aquí con nosotros hoy día. Hoy día, decían en un diario que es parte importante del trabajo estratégico que tienen, por ejemplo, China y Estados Unidos se hace a través de drones. Caemos en un periodismo de drones, me refiero a los conflictos internacionales y las guerras desde acá, desde Chile, porque si uno va a otros países y también por una cuestión de cercanía, en Europa cubren más las noticias internacionales, obvio, porque están más cerca, pero hemos caído en un periodismo de esta mirada superficial con una motivación, te diría, más de sintonía, más de rating o de CPM en el caso de las páginas web. Bueno, cada guerra es diferente y en general hay un... los periodistas no son libres de ir donde quieren, muchas veces están confinados a los hoteles, en los países donde hay conflicto los ejércitos no son particularmente tolerantes de los periodistas, salvo que estén... los estén acompañando, pero en general tienen una relación hostil. el periodismo es desentrañar los hechos, llegar al fondo, a la verdad, a lo que está ocurriendo y los ejércitos tienen la misión de ganar un conflicto y por supuesto no quieren ser expuestos en abuso que son frecuentes en la naturaleza, la guerra, la guerra es por definición crueldad, es maldad, es decir, es la violación del mandamiento fundamental de todas las sociedades que es no matar. Bueno, los ejércitos cuando están en conflicto están en eso y por lo tanto la relación con los periodistas es muy antagónica en general y yo recuerdo haber estado por ejemplo en conflictos donde lo primero que... mi primer enfrentamiento fue con la policía secreta que te venía a visitar al hotel y te advertía qué podías hacer y no hacer y qué permisos tenías que tener para cubrir. Por lo tanto... Y eso cambia de país en país, pero en general la labor de los periodistas como no se cubre con drones esto es una metáfora pero es muy difícil muy difícil llegar a lo que está ocurriendo uno está aislado no tiene libertad de movimiento y lo que se ha puesto de moda ahora es llevar a los periodistas lo que no le dicen en vez de es que no hay otra manera por ejemplo en Irak es decir buena parte de los lugares próximos a los campos de batalla o donde hay conflicto están minados y si tú no puedes no hablas el idioma no puedes circular libremente o te pueden secuestrar es decir los riesgos para los periodistas son enormes y finalmente los periodistas responden a sus medios y sus medios responden a los directores y los directores a sus propietarios claro los propietarios a las lucas por ejemplo cuando comienza la guerra de Vietnam se hizo una apertura a los medios de comunicación y se llevó muchos periodistas para allá desde Estados Unidos obviamente periodistas norteamericanos principalmente entonces se dice que se les dio mucha libertad ahí se consolidaron figuras como Walter Cronkite Mike Wallace posteriormente en la guerra de Irak en la primera Peter Arnett ¿de qué manera marca la mirada de la realidad la presencia de la televisión en las guerras y cuál es el límite hasta cuántos muertos resiste la pantalla? pero más allá de eso y en función de lo que estaba diciendo el profesor y también respecto a tu pregunta hablaste de Vietnam en Vietnam el periodismo produjo que cambiara la idea de la opinión pública estadounidense y se retiraran las tropas de Estados Unidos es el momento donde se produce la mayor libertad eso genera que se empiecen a perfeccionar los métodos de censura ya no son los límites de lo que mostramos el perfeccionamiento de la censura llega empieza en el 2003 justamente cuando van los periodistas empotrados afortunadamente uno tuvo una elección éramos cientos y cientos de periodistas que no estuvimos empotrados y que trabajamos con todas las presiones de las que hablaba el profesor con amenazas con amenazas de ser expulsados con amenazas de ser secuestrados decapitados y demás o íbamos empotrados y se producía una censura obviamente por todas las razones explicadas o trabajábamos en forma independiente con todos los riesgos del caso y eso era una elección ética y era una elección profesional y es lo que habló Robert Fix en su momento de la independencia que era el periodismo de hotel porque también se mintió mucho con respecto a eso o salías del hotel o hacías tu trabajo y muchos elegimos hacer el trabajo y yo creo que ahora ya se perfeccionó la censura porque si hablan tenemos que hablar de lo que pasa en Siria y lo que pasa en Siria por ejemplo es que no tenemos o visado para entrar a través del gobierno o si entramos a Siria de diferente forma somos secuestrados y decapitados y no creo que eso sea un dato menor en la primera decapitación fue Daniel Persa hace 13 años 13 años empezaron las decapitaciones y los secuestros en Irak y esto lo discutimos entre los periodistas era una forma de censurarnos para que nos fuéramos a los territorios donde podíamos contar la historia y donde las mayores víctimas eran la población civil y ahora no sabemos hay mucha noticia y nada de información ahora con respecto a la pregunta los límites en la televisión me preguntaste lo que podemos mostrar y creo que lo hablamos un poco antes creo que hay imágenes que son aberrantes que no son necesarias de mostrar y creo además que se están mostrando imágenes que son mentirosas en este caso hay muchísima información con respecto a las imágenes que se están viendo el profesionalismo de las imágenes que está emitiendo el Estado Islámico o el Daesh en árabe no es algo común y además sea por información de inteligencia se sabe perfectamente que hay equipos de producción muy sofisticados que lo están mostrando pero bueno cuanto mayor sofisticación tienen mayor propaganda mayor propaganda mayor llegada a la gente y mayor terror se produce que ese es el objetivo en definitiva Rafael desde el punto de vista de la ciencia política ¿cuál es el aporte del medio de comunicación o el desaporte palabra poco académica pero el desaporte te explico si no existiera eventualmente cobertura de medio a lo mejor el terrorismo no tendría herramientas para difundir cada uno de sus actos y conseguir su objetivo entonces en ese sentido y cuando tú comparas desde el punto de vista académico un especialista con la información que a uno le llega dice chuta ¿aquí me está aportando o la verdad que me está desviando la atención me está mal informando ¿cómo se puede hacer ese equilibrio entre los hechos históricos y también lo que nosotros podemos aportar o desaportar? yo creo que hoy día tenemos un serio problema de información efectivamente estas imágenes estas imágenes por ejemplo decapitaciones no son de periodistas son hechas por el mismo Estado Islámico por lo tanto son son imágenes de propaganda del Estado Islámico entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que sería tener periodistas en la zona para que pudiera reportar la verdad porque en este minuto no sabemos efectivamente lo que está ocurriendo fíjate que por eso hay que distinguir muy bien lo que significa lo que significa propaganda que igualmente te están entregando noticias ¿no es cierto? en forma permanente la cosa es como lo que vemos en el juego claro están haciendo es difícil ¿no? poder determinarlo hoy día el ISIS o el Estado Islámico es uno de los propagandistas más importantes del mundo ellos han logrado que miles de europeos se alineen y alisten en el Estado Islámico eso no lo están haciendo los periodistas eso lo están haciendo ellos a través de la propaganda entonces efectivamente las mismas decapitaciones de periodistas hacen que haya mucho temor de ir a estas zonas de conflicto ¿te fijas? entonces la desinformación es lo que está hoy día viviendo el mundo hoy día estamos desinformados ¿cómo se entiende por ejemplo el atentado al Charlie Hebdo? porque si bien es cierto uno podría decir lo que más necesita una parte es que se informen aquí fue una censura a la opinión ¿qué es lo que fue lo que ocurrió ahí? porque aquí también es otro tipo de campo de batalla el de la ideología religión y terrorismo entonces ¿cómo se entiende lo de Charlie Hebdo? ¿estaban cumpliendo mal su rol? bueno Charlie Hebdo del cual soy muy admirador yo vivía en Francia me encantaba Charlie Hebdo pero debo admitir de que algunas de sus caricaturas eran provocativas y en el caso específicamente de las caricaturas del profeta que ellos habían planteado en muchas oportunidades y digo me refiero a los grupos islámicos o algunos grupos islámicos fundamentalistas en este caso se presume que el atentado fue por Al Qaeda en la península arábica ellos fueron los que lo reivindicaron que había una caricatura que a ellos los inflamó los irritó de sobremanera y era una de Mahoma con el turbante simulando ser una bomba y un poco en el conjunto del mundo islámico se sintió esto como una agresión y hacer una relación entre terrorismo y el islam por lo tanto yo creo que Shalibdó cometió algunas imprudencias pero dicho esto por supuesto eso no guarda ninguna relación con la brutalidad y el salvajismo del atentado del que fueron víctimas pero básicamente acá la teoría o la ideología que ha guiado Al Qaeda y hasta cierto punto el estado islámico que se manifiesta en la destrucción por ejemplo de ruina y de obras de arte preislámica es un choque de civilizaciones como se ha dicho en el cual ellos señalan que al islam hay que respetarlo ellos tienen una visión como toda exégesis muy particular de que cuáles son las condiciones que hay que respetar y en esta visión extrema cualquier transgresión se transforma en un impío y los impíos son sujetos de represalia y por lo tanto en esa visión tan sesgada Charlie Hebdo pese a ser una revista satírica se convierte en un enemigo ahora Karen tiene límite a la libertad de expresión después del atentado el Papa Francisco dice bueno el periodismo tiene que tener límites o la libertad de expresión tiene que tener límites con respecto a las religiones porque en el fondo muchas veces uno puede estar atentando contra los valores que esa religión de alguna forma predica entonces ¿hay un límite en ese sentido? en lo personal yo creo que sí que tiene que haber un límite o sea defiendo la libertad de expresión y defiendo tus creencias no podría hacerlo de otra manera pero creo que hay un límite cuando se toca la fibra interna más sensible de los seres humanos que en muchos casos y en este caso en específico es su religión que no solamente se hicieron caricaturas del profeta Mohammed sino también hubo muchas caricaturas que tenían que ver con la religión judía y con la religión cristiana obviamente las reacciones han sido diferentes pero obviamente si mi libertad de expresión atenta contra o contra tu vida o genera una xenofobia o una discriminación y demás obviamente tiene hay una yo creo que en todo derecho hay una limitación que es el derecho del otro pero con respecto a Charlie Hebdo para mí fue todo fue un paradigma como se repite en muchas situaciones hubo grandes manifestaciones por nuestros 12 periodistas asesinados pero yo creo que también hay que recordar el millón 500 mil muertos en Irak y de eso no se habla o lo siento casi 30 cristianos estudiantes asesinados en Kenia o sea parece que unos muertos tienen más importancia que otros es que a veces los medios o el periodismo cae en el clasismo en el racismo de hecho uno lo ve aquí en la cobertura cualquiera que de repente para algunos sectores uno se para en la calle y dice los pobladores allá son vecinos y acá son residentes y a veces las cámaras entran y aquí te quería preguntar en ese sentido conflictos como el de Siria conflictos como el del Líbano entonces de repente vemos que las cámaras no tienen respeto al pudor siquiera pero para otras cosas llegan hasta ahí claro o sea y lo vemos acá se produce una redada en una población y las cámaras entran hasta el dormitorio del traficante pero nunca la hemos visto entrar en la casa de algún alto ejecutivo involucrado en boletas entonces en ese sentido también no se ve se ve discriminación con respecto a cómo se trata una noticia como se trata la otra sí yo creo que son aquí en pertenencia además al medio de comunicación claro y cuáles son los poderes que están detrás a mí me ha parecido y esto llevarlo al caso chileno simplemente me ha parecido increíble que los dos estudiantes asesinados en Valparaíso el 21 de mayo no han tenido la cobertura mediática que ha tenido otros chicos que le dispararon con un chorro de carabinero digamos un chorro del guanaco entonces y por qué por qué pasó eso porque los otros dos eran de universidades privadas y este otro no o sea hay algo ahí que no me gusta en esta sociedad también en que no no reconocemos no profundizamos en lo que en realidad está pasando y muchas veces hay poderes que están detrás y que manejan esto tú eres especialista en el Líbano Líbano Siria pero tienes afectos también por el Líbano por supuesto y en ese sentido el Líbano un país chiquitito ordenadito dentro de lo que se puede por ejemplo no está de repente en los titulares de portada entonces también existe una discriminación con respecto a la importancia informativa que tiene o a veces es más con la importancia política que no es lo mismo claro el Líbano estuvo durante muchos años en las portadas porque estaba en un estado de guerra por lo tanto a la gente eso es lo que le importaba que se viera digamos pero nadie reconoce como un país de 4 millones de habitantes de 10.452 kilómetros cuadrados tiene una democracia que se mantiene a pesar de todo la única democracia de los países árabes del Medio Oriente entonces ese reconocimiento se calla porque no importa eso no importa bueno vamos a ver y acerquemos a Latinoamérica la cobertura que se ha dado por ejemplo los conflictos que hemos tenido lo que se está viendo lo que se puede alcanzar a ilumbrar en Venezuela Nicolás Maduro el caso de las negociaciones con las FARC andan medio tambaleando tú estuviste ahí entrevistando a líderes de las FARC bueno esa experiencia y el rol de los medios de comunicación a la vuelta de esta pausa Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas Continuamos esta discusión abierta Raúl de qué manera se cubre diferente se analiza diferente también hay un tema de proximidad obviamente los conflictos cuando se presentan aquí en el barrio en Latinoamérica cuál es la mirada distinta que tú le das cuando quieres entregar esa información o ese análisis bueno en Latinoamérica prácticamente no hemos tenido conflictos entre Estados hemos tenido muy pocas guerras especialmente en Sudamérica lo que no quiere decir que no tengamos mucha violencia pero son conflictos internos y por ejemplo en el caso de Colombia el acceso que tenemos a los periodistas es bueno es decir uno puede viajar a Colombia no tiene problemas de visa no tiene barrera idiomática ninguna y puedes ir a los lugares de conflicto yo me tocó cubrir en el norte en apartado que es una pequeña localidad cerca de la frontera con Panamá y traté de entrevistar a un miembro de la FARC y tenía cita a las 10 de la mañana y a las 9 y media me enteré que esta persona que venía al encuentro fue asesinada y finalmente la entrevista la hice con los deudos con los familiares con lo que quiero decir de que el que tengas acceso no quiere decir que no es peligroso especialmente para los que están involucrados tenía una entrevista con un subsecretario de Estado y él fue cayó en una emboscada en Bogotá y pereció en esa emboscada en un lapso de una hora o sea que tuve dos incidentes de esa naturaleza por lo tanto uno tiene conciencia de que los servicios de inteligencia están operando de que uno está muy vigilado y que uno y eso es uno de los grandes una de las cosas que aprendí tempranamente uno tiene que ser muy cuidadoso porque de uno también depende muchas veces lo que ocurre con las víctimas uno los entrevista después se va pero las consecuencias quedan para las víctimas por lo tanto la responsabilidad del periodista en América Latina donde hemos tenido un nivel de violencia y de grupos paramilitares que han asesinado a diestra y siniestra en muchos países yo diría en la mayoría por lo menos en si en el conjunto del hemisferio hace que la cobertura tenga bemoles muy particulares o sea todos los beneficios de un acceso más fácil son restados por este factor que estoy señalando bemoles de que manera se pueden evidenciar cuando uno va a cubrir un conflicto interno con motivaciones políticas y sociales a un conflicto cuando la motivación es religiosa a mi me da más miedo la religiosa porque es más de convicciones es más de fanatismo muchas oportunidades entonces de qué manera se trabaja en términos informativos y la entrega que uno tiene que hacer a la gente que es la que nos está mirando bueno a veces se denominan guerras religiosas y en realidad son excusas porque los intereses pasan por otros lados que tienen que ver con el petróleo el agua posiciones geoestratégicas y entonces para manipular y utilizar a los seres humanos se utilizan sus creencias más profundas y se convierten las convierten en guerras religiosas de todas maneras si hay enfrentamientos religiosos y se ve por ejemplo hoy se está viendo con claridad y no sé si es tanta entonces se ve los países del golfo que pertenecen a la escuela sunita del islam la alianza que tienen con Turquía que también es sunita y por el otro lado tenemos a un país persa no árabe como es Irán de mayoría yita con una alianza con Bayar al-Assad que pertenece también a otra escuela musulmana y el eje este es el eje Irán Siria Hezbollah Hezbollah milicia libanesa yita y ahí en algunos casos si hay una interpretación religiosa porque los sunitas la escuela sunita considera a los yitas infieles y apóstatas ¿verdad? ¿verdad profesor? pero no creo de que sea la razón fundamental el tema de la religión puede ser una de ellas pero también en realidad son otros posicionamientos otros intereses este que van mucho más allá de la religión eso sí cuando uno hace esas coberturas en esos lugares por ejemplo se necesita realmente abrir la cabeza tener un profundo respeto yo estoy siempre trabajando con la gillar que cubre mi cabeza la valla que cubre mi cuerpo he llegado a ponerme guantes cuando voy a lugares religiosos como Nayaf Kufa Karbala en el sur de Irak o en otros lugares y sí se puede utilizar la mente y controlarla socialmente de muchas personas a través de la religión pero el objetivo en realidad es otro el objetivo es el poder de aquellos que tienen muy claros cuáles son sus intereses ¿por qué provocó tanta frustración la primavera árabe? ¿por qué las consecuencias no se van a esperar? ¿por qué produce tanta frustración? sí porque la primavera la primavera árabe el nombre lo puso Occidente claro porque estábamos acá en Rivadera y nosotros creemos en Occidente porque no conocemos la mentalidad de Oriente y probablemente no nos interesa porque no nos interesa los pozos petróleos más bien que la mentalidad de ellos que cuando existe alguna revuelta en alguno de los países árabes es porque quieren democracia y eso no es así quieren comer muchas veces y va a haber una revuelta porque encima tienen dictadores los dictadores cayeron pero después se genera una situación de anarquía de vacío de poder que perjudica incluso igual o más que antes de haberse producido el estallido el único que se ha salvado digamos ha sido Túnez hoy día y el resto está ahí con complicaciones hasta el minuto yo creo que lo que decía Karen del tema de la religión y que también quiero advertirlo porque muchas veces no lo entendemos tampoco en Occidente este problema de Sunita y Chita viene del año 630 entonces cuando nos preguntamos si va a haber alguna solución del conflicto la respuesta va a ser no va a haber una solución del conflicto porque han pasado muchos años y no se ha resuelto el conflicto entonces en definitiva la primavera árabe ha sido un invierno atroz para los países del Medio Oriente es posible alguna solución en el conflicto árabe palestino judío porque nosotros desde la desinformación o ignorancia que tenemos desde acá es que estos son fanáticos y lo decía muy bien recién Rafael o sea no son motivaciones 100% religiosas y lo decía también muy caro aquí hay búsqueda del poder por el poder el poder económico el poder estratégico en fin entonces ante eso como lo podemos ir digiriendo y entendiendo porque cuando uno dice hablamos de un estado fundamentalista para muchos es difícil entender que una constitución de un país llegue a regirse a raíz del Corán entonces se van a llegar a soluciones en el Medio Oriente como por ejemplo palestino-israelí cuando hay una motivación religiosa bueno el caso palestino-israelí es diferente es un territorio con dos pueblos y había un pueblo que residía allí y que ha sido digamos obligado a abandonar sus tierras sus tierras han sido requisadas y han perdido derechos de manera que en general ese conflicto no tiene raíces religiosas aunque tengan diferencias religiosas lo que si ocurre es que con el correr del tiempo las partes se radicalizan y lo que hemos visto es una radicalización en Israel con un gobierno de extrema derecha y también entre los palestinos con el crecimiento de Hamas que pasa a ser hasta cierto punto la fuerza dominante que son sunitas pero sunitas digamos con una filosofía bélica de destrucción o no reconocimiento del Estado de Israel sobre esas bases hay un conflicto que es muy difícil de abordar que tiene además una carga muy profunda que se va a ir agudizando con el tiempo y es la variable demográfica es decir primero es un territorio pequeño hay un crecimiento demográfico y Israel optó por una vía que a mi juicio es muy peligrosa y es la de ya no solamente hablar del Estado de Israel sino que del Estado judío de Israel y ponerlo como un elemento constitucional y al plantear eso por supuesto está cerrando el camino a un acuerdo en el largo plazo y Israel al decir Estado judío lo que está diciendo es si mañana los palestinos llegaran a ser mayoría bueno eso no importa porque este es un Estado judío de manera que no es por elecciones que vamos a decidir el problema lo vamos a decidir constitucionalmente entonces yo creo que este es un cambio muy clave que se ha producido y es producto de este gobierno de extrema derecha y de cierto fanatismo religioso que se ha desarrollado en Israel en ese sentido voy porque si yo me voy el primer mapa de lo que se supone que es Israel lo podemos encontrar en la Biblia y en el caso de los palestinos tienen apoyo también de fuerza religiosa pero ¿cómo se va a llegar a una solución si es que por ejemplo tenemos los asentamientos de la Cisjordania que en el fondo por un lado te hablan y te dicen algunas cosas cuando dicen van y se juntan en la Casa Blanca los líderes pero por otro lado te estoy invadiendo de a poco o de a mucho como lo quieran ver entonces es un conflicto que la verdad igual que los otros yo no le veo a lo menos de esta posición visos de solución mira si me permitís por ejemplo yo he cubierto la segunda intifada donde fue mi primera cobertura entrevistada a Yasser Arafat en la iglesia de la natividad en Belén estaba hace tres meses en Jordania va a hablar con el patriarca justamente para tratar de buscar una solución en el 2006 en llueve sobre Gaza y en el 2009 en la operación Plomo Fundido cuando la mayoría bueno siempre hay entre un 35 y 40% de niños inocentes muertos en estas operaciones militares y hay un componente religioso porque cuando estaba en Jerusalén antes de que nos permitiesen entrar en Gaza por ejemplo en el 2009 yo quería llegar al corazón para se están muriendo niños palestinos les preguntaba a ciudadanos israelíes y decía yo creo en Dios la respuesta no la entendía dije estoy entendiendo mal yo creo en Dios y como soy muy religiosa ok ahí hay un gran componente religioso donde la idea clara de limpieza étnica que no lo digo yo esto está escrito en papers en papeles en documentación la limpieza étnica que se está produciendo por ejemplo en un territorio como Gaza donde es utilizado como laboratorio de guerra donde se utilizan desde fósforo blanco que es un arma es un arma que no es prohibida por la convención de armas sino que es de uso militar pero si es prohibida cuando se dispara contra los civiles porque producen quemaduras que no tienen que van quemando hasta los huesos o se utiliza se utilizó en el 2009 un arma experimental desarrollado por la fuerza aérea estadounidense que se denomina DIME que es una mezcla entre tuxteno y explosivo que produce una sepsis cercenan los miembros y produce una sepsis donde los médicos desesperados palestinos esto lo hemos podido mostrar en diferentes en las diferentes conferencias tanto que di en la Academia Diplomática ¿verdad? Sí señor rector en Santiago como en la Serena y en la clase que me permitieron dar en la facultad de comunicaciones ver realmente el sufrimiento de las víctimas y esto tiene que ver con una limpieza es la desaparición es la desaparición porque en realidad tiene que desaparecer esa población y ellos dicen si nosotros no estamos es mucho mejor pero lo dijo Lieberman en el 2009 justamente durante las elecciones precisamente cuando se le dio luz verde antes que asumir el presidente de Estados Unidos Barack Obama que la solución sería la ideal sería lo dijo en un ámbito académico tirar una bomba como en Hiroshima sobre Gaza Dime una cosa Rafael y pregunta también para ti Raúl nace la Liga de las Naciones para que seamos todos amigos no nos andemos peleando y tengamos una mesa de discusión hoy día existe la ONU y la pregunta del sentido común es ¿a qué sirve la ONU en medio de todo esto? Mira hay yo tengo muchas dudas y muchas preguntas también por ejemplo porque para poder profundizar a quién le beneficia todo esto que pasa y lo que pasa en el Medio Oriente desde hace mucho tiempo siete países árabes combaten contra Israel y los siete países árabes pierden después hacen que deciden los países árabes que no se va a mandar ni un solo balazo desde ningún país árabe contra Israel excepto desde el Líbano después tenemos hoy día el Estado Islámico que se supone que Occidente con drones y con todo lo que sea que está de moda están combatiéndolo con fuerza pero el Estado Islámico sigue extendiéndose y hoy día digamos está a las puertas de hacer caer a Bacharalázar no entiendo no entiendo lo que está ocurriendo efectivamente dónde están los intereses qué está pasando porque si Occidente quiere terminar con el Estado Islámico habría terminado con el Estado Islámico entonces esta expansión que hay de la guerra que se mantiene durante todo este tiempo a mí me produce profundas dudas ¿y para qué sirve la voz? profundas dudas efectivamente la respuesta está en lo que acabo de decirte digamos las Naciones Unidas hoy día en este ámbito responde a intereses globales de ciertas potencias lamentablemente hay otro ámbito que trabaja extraordinariamente bien como los derechos humanos pero en esto yo creo que hay el Consejo de Seguridad es el que tiene incluso algunas potencias de derechos a veto sobre resoluciones del Consejo de Seguridad y la ONU no puede hacer absolutamente nada digamos salvo mirar como un espectador todo lo que está ocurriendo ¿reforma al Consejo de Seguridad a la ONU? vital bueno esto se ha discutido ya desde hace décadas pero yo diría que no hay que pedirle peras al Olmo es decir no se le puede pedir a Naciones Unidas que es un conglomerado de naciones que como dice Rafael tiene en definitiva el que corta el queso ahí es el Consejo de Seguridad y hay cinco países que tienen derecho a veto y que no pasa nada que ellos no estén de acuerdo por lo tanto Naciones Unidas no es un ente independiente con capacidad iniciativa lo que hace Naciones Unidas es reflejar un consenso y si esos consensos no existen bueno Naciones Unidas está neutralizada dicho eso si no existiera Naciones Unidas habría que inventarla es decir necesitamos un órgano de esa naturaleza ahora en cuanto a la modificación del Consejo de Seguridad y esta reforma de estructura la actitud de los cinco países que tienen el derecho a veto es de absoluto cinismo y sí estamos totalmente de acuerdo nosotros queremos una reforma pero saben perfectamente que por ejemplo en América Latina si algún país latinoamericano echara en forma permanente al Consejo de Seguridad Brasil levanta el dedo y dice no nosotros somos los más grandes México dice ¿por qué? y Argentina dice ¿y por qué no nosotros? hagámoslo rotativo y se entrampa la discusión entre estos tres países y lo mismo pasa en Asia y los indios paran el dedo y los japoneses no pero nosotros y en Europa Alemania dice nosotros deberíamos entrar y los italianos dicen ¿y por qué? y así sucesivamente entonces los que están digamos en la posición dicen bueno pónganse de acuerdo no nos vengan a pedir a nosotros la reforma estamos totalmente de acuerdo y van a estar de acuerdo mientras los otros no se puedan poner de acuerdo se parece un poco aquí cuando le quieren poner el límite de la reelección o bajar los sueldos de los diputados son los incumbentes los que se si me permitís cortito porque voy a la pausa y vuelvo contigo el tema de Naciones Unidas para mí pierde credibilidad con la invasión ilegal a Irak después en Libia se refuerza con una intervención humanitaria que bajo el paraguas de intervención humanitaria se ataca el territorio soberano libio y hay que preguntarle a las víctimas o a los inocentes de la guerra por ejemplo en Gaza en estas operaciones militares que dicen los mismos que nos dan harina, agua, leche Naciones Unidas son los mismos países esos mismos países que pertenecen pertenecen a Naciones Unidas son los que le venden las armas para que nos maten bueno se me pregunta de fondo de fondo es quien gana con las guerras lo deslizaste antes en la respuesta pausa y estamos de vuelta Universidad Central está presentando Actualidad Central Discusión Abierta con Pablo Millas bueno ya estamos de vuelta vamos a ver la experiencia de Karen Marón ya la conocimos pero hay periodistas nuestros también periodistas chilenos que han estado en frente a este conflicto como ha sido la experiencia en cobertura de guerra nos cuenta Rafael Cabada el que más me marcó fue el conflicto de Irak y no solamente por la masiva difusión mundial que tuvo a mi en Irak me tocó estar en la habitación de arriba de José Manuel Cousso José Manuel Cousso murió por un disparo un tanque norteamericano contra el Hotel Palestina y junto a John Sistiaga y a Ferdinando Pelegrini nosotros los sacamos de la habitación cuando todavía estaba vivo y consciente aunque en estado de choque digamos es probablemente lo lo más cerca que has estado de lo que vive la prensa en un conflicto internacional desatado a ver yo tenía una cámara una PD y la dejé de lado agarré colchón subimos a Cousso como pudimos a este improvisada camilla y lo sacamos de la habitación para llevarlo al hospital digamos yo creo que en algún momento tiene que pesar más lo que haces como ser humano que lo que haces como periodista para mi es indivisible digamos pero en un momento entre grabar o ayudar lo que más se necesitaba en ese momento era ayudar si dejé de ser periodista y pasé a ser una persona que podía ayudar y realmente me siento orgulloso de haberlo hecho creo que que deja de ser un ser humano no puede ser periodista me permitís conocí a Rafael Cavada en Irak creo que fue 2004-2005 un reconocimiento total a su profesionalismo a su calidad humana es de esos corresponsales que después no volví a ver pero que tengo un profundo recuerdo muchísimo respeto hacia Rafael Cavada así que es uno de los grandes corresponsales y de los grandes periodistas que tiene este país bueno opinión personal uno de los más simpáticos de Chile también y además ha dicho algo maravilloso nosotros somos primeros seres humanos dejamos el rol de periodista cada uno esto pesará en su conciencia pero él ha dicho algo también maravilloso la tranquilidad que él siente nosotros somos seres humanos después cada uno actúa porque hay todo un debate cuando te dicen yo no pertenezco a una ONG no estoy para ayudar a las víctimas está la foto de Kevin Carter esa foto de esa niña que está a punto de morir con el buitre detrás sí que se podían haber hecho cosas podía haber tomado la foto y haber ayudado porque eso como lo que dijo Rafael que sé perfectamente que lo hizo sé en otros conflictos lo he hecho yo personalmente pero no quiero ser autorreferencial se puede hacer y no dejas de ser periodista que es tu profesión yo prefiero dejar de todas maneras de ser periodista por un ratito pero el ser humano es por siempre y eso pesará sobre tu conciencia así que mis felicitaciones tú en la conferencia de la universidad deslizaste que ISIS era una creación sí creación de quién según un gran comandante de la OTAN un ex comandante de la OTAN un general de cuatro estrellas Clark anunció lo dijo por CNN en inglés precisamente que el Estado Islámico había sido esto igual había documentos respecto al tema había sido una creación de sus aliados de los aliados de Estados Unidos en la región para combatir a Hezbollah Estado Islámico se basa supuestamente son sunitas aunque como tanto dijo el Papa Francisco como lo dijo el presidente de Estados Unidos Barack Obama no tienen ni ideología ni religión porque acá hay que dejar algo bien claro estos señores están fuera del Islam cosa que no se explica están fuera del Islam hay un señor que se autodenominó al-Baghdadi y se autodenominó califa según la escuela sunita tendría que haber sido elegido un califa tiene que ser elegido por un consejo de sabios y tener unas condiciones personales y éticas determinadas este señor no puede ser por ese lado según la escuela yita el imán al-Mehdi ya está encarnado y aparecerá en tiempo y forma por lo tanto nosotros también como periodistas tenemos una gran responsabilidad es decir repetir en forma consuetudinaria un señor que es un salvaje y un asesino como califa y que quede claro están fuera del Islam de toda ideología y de toda religión esto lo dijo justamente este general no solamente anunció esto en la CNN sino que también en su momento había anunciado y se fue cumpliendo que en 5 años se iban a invadir el proyecto de Estados Unidos era invadir 7 países en el Golfo perdón en Medio Oriente según el proyecto que tiene el Departamento de Estado estadounidense cobertura de los medios de comunicación en los conflictos internacionales Rafael Cada también nos da su opinión en esas circunstancias particulares el corresponsal o el reportero se transforma en la única opción que tienen los civiles o las personas que sufren los rigores de un conflicto o de una dictadura en tener voz es el periodismo químicamente puro digamos darle a gente que no tiene voz y que sufre las consecuencias de algo que no eligió para que el mundo escuche lo que está ocurriendo yo creo que en esos momentos y partamos de la base de Chile Chile durante la época de la dictadura militar tuvo conocimiento de lo que ocurría acá gracias a los corresponsales extranjeros porque la prensa en Chile estaba tremendamente censurada y controlada de la misma manera cuando hay un conflicto internacional un conflicto bélico estás ahí para controlar dentro de lo que puedes que el poder no se desborde el poder tiene en su naturaleza la tentación o la tendencia a desbordarse a romper sus propias barreras a abusar y es la prensa la encargada de en ese sentido controlar que el poder de las armas se enmarque dentro de ciertos principios básicos que se han establecido en acuerdos internacionales pero que en donde nadie vigila no se respetan ahí está la opinión Raúl ahí tiene la cámara tres treinta segundos diga lo que quiera del tema que quiera seguramente el tema que estamos hablando no, sí, por cierto no, quiero repetir esta idea central de que la guerra es maldad por definición hay una presentación romántica de la camaradería en general nos muestran imágenes de soldados a bordo de un portaaviones en el atardecer y se hace aparecer la guerra como algo atractivo la guerra saca lo peor del ser humano todas esas flores negras que tenemos en nuestro interior la maldad el sadismo y justamente en los conflictos son los elementos más crueles los sádicos los matones los que tienen el rol dominante y son ellos los que dominan a los que tienen una visión si queremos más humanitaria y por lo tanto el mayor crimen de guerra es la guerra misma Karen la cámara 3 toda suya treinta segundos treinta segundos voy a ser muy rápida coincido en la totalidad de lo que dijo el profesor la guerra es el infierno creado por el ser humano podríamos crear otras cosas pero creamos este infierno y en función de esta invitación de la Universidad Central no es solamente hablar del rol del periodismo sino que implica que los periodistas no estén cubriendo la historia pero no porque el periodista o el corresponsal es el protagonista los protagonistas siempre para mí y para otros periodistas serán esa población civil y esos inocentes que por lo menos es de la manera en la que yo cuento la historia los periodistas que no podemos ingresar a la zona a diferentes zonas de conflicto por la prepotencia de los gobiernos o por decisiones o por las decapitaciones o por los secuestros producen desinformación la desinformación ignorancia la ignorancia terror y esto produce desde la xenofobia hasta la islamofobia y hasta cualquier tipo de terror que implique más conflictos Rafael la cámara número 2 toda suya 30 segundos bueno este programa y la visita de Karen responde básicamente a los valores de nuestra universidad quisimos centrar y colocar al ser humano en el medio de los conflictos desde la perspectiva de la víctima de los inocentes pero también desde la perspectiva del rol de periodista yo creo que la universidad no solamente estudia la sociedad sino que también vive e inserta dentro de la sociedad y es reflejo también de ella y debe moverse con la sociedad yo espero realmente que esto nosotros hayamos aportado con un granito de arena a tener una mirada distinta y a interesarnos por lo que le pasa al otro no solamente verlo en la televisión como si fuera un videojuego sino que interesarnos por el ser humano que está al otro lado del conflicto señores panelistas Karen muchas gracias por habernos acompañado quisimos hacer este programa por las motivaciones que tú mismo señalabas pero además de alguna manera de sacarnos la autorreferencia como medios en general la autorreferencia como país tal vez es porque hemos estado muy convulsionados también pero también echar una miradita al vecino al para vecino el que se encuentra más lejos porque finalmente bueno tú lo decías el ser humano es lo central muchas gracias por habernos acompañado esto ha sido una discusión abierta presentada por CNN Chile y Universidad Central hasta el próximo fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!